El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las ocho treinta y siete. Si usted conoce, ha visto, sabe por dónde anda el doctor Domingo Antonio Abreu Vargas. Dígale que carajo, tengo ocho meses que no lo veo, voy para nueve. Qué familia. Si fuera un embarazo, ya estuviera ya de baby shower. Baby shower no es un mes antes, ¿qué se hace? No, como dos meses antes. Dos meses antes. Sí, hasta dos o tres meses antes. Sí, hombre. Gracias a Dios, recuerda que tú eres mi familia. Yo bebo en los mismos sitios. A mí no es complicado encontrarme. La bomba de la veintisiete, el mariscón, la bomba de... Cambia tu teléfono. No, no sé. ¿Y si te bloqueó? No, me mandan todos los días historias. Tú sabes que ahora Instagram ha servido para mantener el... Saber que tu familia y amigos están vivos. Sí. Porque los amigos siempre agarran y te mandan los reel. Ahí por ahí, si como le mandan reel a uno, le mandaran depósito en el banco, ya yo le hubiese renunciado de forma grosera a Roberto y a la familia Medrano. Es verdad. Un saludo a Santana, que fuera millonario yo. Sí, sí. Un saludo a Santana, que manda ahí como por deporte. Él manda día veinte, por minuto. Yo tengo un amigo que yo sé que él está haciendo pupú cuando manda, porque me manda reel. Él no me manda reel cuando está sentado. No, a mí, es verdad, a mí me manda muchísimo reel. Que se meten ahí y dicen que... Ah, mandaré esto. Bien. Ah, ok. Sí, sí, sí. Eh, pues entonces vámonos con Najme de los Santos. La Najme. Najme, ¿cuántas fotos de penes te mandaron por el video de ayer? No, ella me enseñó uno que ellos dijeron, pero... No, se estaba feo, Najme. Para ti, mi amor. Porque para mí se estaba espectacular. Pregunto yo. Y después de llover... Pregunto yo. ¿Cómo es el pene ideal para ti? Tiene que ser grande, grueso, de cabeza... Protuberante. Sí, claro. Eso de un quito no me gusta, chicos. No, no, no. De que es flaquito y cabeza... No, no, chicos. Como organización. Venoso, preferiblemente indio morenoso. Y nada. Así más o menos. ¿Y por qué los prefieres así? Porque siento que me pueden satisfacer mejor. Mi papá tiene que estar yendo, mi amor. Mira, así casi chocando. Te amo. Y resulta alguna decepción que tú estás conociendo un tipo. Y de repente... ¿Sabes qué me pasó, amigo? Una noche de copas, de conversaciones. Y después cuando llegue el momento, la verdad, pues... ¿Pura decepción? Sí, claro. Me ha pasado bastante. ¿Puedes contar un poco? No, pero lo que me pasó... Pero no fue eso. Déjame contarte algo que me pasó. Que yo iba a estar con una persona. Y de verdad, de verdad, señores, lo tenía... ¿A qué? A estar con una persona. Ah, ok. O sea, a compartir. Y era muy grande. Era una cosa muy grande. ¿Más grande que esto? Muy grande. ¿Y le saliste no era? Algo que yo nunca... No, ok. Yo le dije... ¿Y qué es lo que? Yo no tengo preservativo. Y me dice... Lo que pasa es que tú tienes de los convencionales. Y yo le dije... Usted no quiere estar conmigo. Porque a su vez... Su todo ese querido... Anda con lo especial que usted necesita. Que son XXL. Una cosa nunca antes vista. ¿Por qué? ¿Cómo me ponen ese tema? Y yo que no me callo. A mí una vez... Ay, señor. A mí una vez me... Perdón. Me regalaron unos aquí. Porque la gente se lleva toda la historia que uno cuenta aquí en el programa. Y me mandaron. Y me mandaron unos XXL. Y eso me quedaba como ropa de Walmart. Ay. Ancha. Que la ropa de Walmart puede ser X small. Y es súper grande. Sí, súper grande. Cuéntanos. Quiero que me llamen, por favor. Y me digas... Estaba haciendo sexo. Pero algo te desconcentró. Eso pasa mucho con la edad. Yo estoy en una edad ya. Yo de verdad... Yo me voy a... Que sí que es ese reloj. Yo me voy a retirar. A mí una vez... Tú sabes que una vez yo presté un vestido de flores lindísimos. Y me pasó que yo estaba en eso. Y dije... Mira, que hay inquietar ese vestido. Es que jamás me he vuelto a ver. De verdad. Yo vi una filtración en mi casa teniendo sexo. No, no. Pero a mí me pasó... Disfrutar. Que yo entré a la cabaña y estaba puesto un canal que dan muchas series. ¿Y qué pasa? Que hay series que tú la ves salteada y había un capítulo... Que tú no había visto. Que yo no había visto, pero que se conectaba con el que yo había visto. ¡Eso es mentira! Y tú dices que... Me puse a ver mi capítulo. Me puse a ver mi capítulo. Con comerciales. Sí, era un canal de eso. Creo que era Star, una vaina, sí. Star... No te gracias a eso. Yo una vez estaba afajado y vi una filtración. Exacto. Y ya tú estás mortificado. 5-3-1-90. Y dice... Pregunta a Najma a esta hora. Estabas teniendo sexo y ¿qué fue? ¿Con qué te desconcentraste? Eso que te desconcentró. 5-3... Mira que el otro día fui a una tienda que tiene ofertas de los libros con la tarjeta de un banco. El tipo fue... Yo tuve que hacer una... El Tigre no, comprando. 5-1-70 la envoltura de los libros. Y tú no sé si tú sabes que con los libros está pasando ahora cuando hacen oferta como con la receta médica. Sí. Que tiene que ser de que se ya hay firma por el colegio. No relajes. Cuando las tiendas ponen ofertas con bancos. ¿Para qué no comprar? ¿Para qué no comprar? Exactamente, para que, tú sabes, como que tener constancia de que realmente eso se le vendió a una persona. Exactamente. Y no a un aprovechado para luego revenderlo. Claro, claro. Y me sorprendió eso. 5-3-1-90 y 6-50, eso. Que te desconcentro en el sexo. Buenos días. A palés a le dará tortícolis. Esa pregunta es su mente. Preguntas que no me dejan dormir. Anótalo ahí. Pero mira, el otro día yo vi que cuidado con subirse aquí, puede caerse. Pero tú sabes que yo tengo, yo tengo años, años pensando en un clip de Gutiérrez Félix en cuero en la cama. Otra vez, lo repite, lo repite. Desnudo. Y entonces, el tipo siendo romántico y diciendo cosas eróticas. Igual, déjame callarme. ¿Quién manda a esta gente a poner aire, a airear, qué se dice? Temas íntimos en el programa de televisión. Ahora, todo el mérito para Julito Jacín, que en esa entrevista hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Pero, ¿usted tuvo con él por su dinero o de verdad usted estaba enamorada de ese señor? ¿Y ella qué respondió? Le dijo, usted tiene que respetar mi dignidad. Esas no son preguntas que se hacen. Usted tiene que respetar mi dignidad. Y Julito Jacín, que no tiene prigilio. No, ninguno. No tiene miedo. Buenos días. ¿Qué tal les concentró en el sexo, mi amor? Chicos, buenos días. Hola, mi amor. A mí, a mí fue un bajo a humo. ¿Se estará quemando una basura o fue el cigarro que prendió el de la segunda? ¿Qué será lo que prendieron por ahí que lleve? Como a pluma, como a pluma quemándose, mojada. Y peor, ¿eh? Y ahí mismito ya. Ahí tuve que necesitaba para que me enchufaran para ver si prendía y nada. Y peor es cuando el olor a cable quemado. Que tú dices, ahorita se está quemando algo aquí en la casa. Bien, muchacho. Aquí me dicen que la factura ve la luz, que la desconcentró. Ay, Dios mío. No hablen de eso. Tú sabes que ya, tú llegas viejo. Mira cómo ando yo con la aplicación. Sí, que tú le vas cayendo. Todos los días me levanto yo. Señores. Una rutina, Luisito. Mira, ¿eh? Luisito es rutina. Ya es una rutina. Debo decirle a Celso Marrancini que él le anda enrostrando a este país y que la gente no paga la luz. Mire, uno paga la luz, don Celso. Lo que pasa es que ustedes le quieren arrancar un riñón a uno. Entonces yo en mi casa me paso viendo el... Sí. En la evolución del día a día. Un día mami se metió 16 kilos de luz. Ah, no, pero saque esa mujer de ahí. Yo me voy a sentar con ella que ella me explique qué ella hizo el miércoles 20 en la casa que nos metimos 16 kilos de luz. Una fiesta. ¿Albert, qué crees? Ah, también. Yo lo hago también. Sí, 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 sí. Sí, no. Yo le puse un tope allá. Aquí en esta casa, más de 300 kilos no la pago. Muy bien. La pago usted. Mira. El diablo, tú tienes una fábrica. ¿Qué? Tú tienes una fábrica, ¿eh? En mi casa llega a 1.210. Que con respecto al tema, una vez me estaban besando y se me fue un arete. ¿Quiere saber dónde había caído el arete? Yo me lo pude. Buenos días. No pude. Eso que te desconcentra. Que te desconcentro en el sexo, mi amor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me pasó que esta mañana no había luz. En el interín llegó la luz, se prendió el reloj y dije, mierda, me voy a coger la hora para el desayuno de la niña. Él huye, huye. Míralo. Como quiere más rápido, date rápido. Avánchalo. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Mira, una vez yo estaba en el acto con mi esposa y estaba Manchulimomé de vaina y de repente ya se rasca la cabeza. Y eso sonó como que estaban secueteando algo. Fuf, 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 fuf. Una vaina me de concentró, me sacó de la zona. Sí, porque suena, a veces suena como raro. Cuando las mujeres tienen los sueños muy fijos. A mí me encanta el sonido de cuando las mujeres se rascan la vagina que está en crecimiento de los pelos. Suena como a... Ay, pero tú te lo sabes. Él se lo sabe de memoria. Pero con un sonido que parece que tú le puedes hacer un arreglo, un merengue. Los que nos damos la cena no sabemos de eso. Suena a güira. Pero cuando tú le estás pasando el peine de la güira por las ribitas. Como mangualía, sí, lo haré lo que hace a la haza. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bastante bien. ¿Tú, mi amor? Qué bueno. Pues mira, me pasó que a mí no me gusta que mi esposa o quien sea coma en la habitación porque se puede llenar de hormigas, etcétera. Entonces, en el acto veo yo que hay un planeta que estaba comiendo aquí. Le senté una nalga y dice ella. ¿Y qué fue? ¿No? ¿Tú sabes mi cojito de gusto? Mi amor, y fue. Es una hormiga. Un hormiga. A mí me están dando muchas siáticas. ¿Eso es de la vejez o deshidratación? Vejez. Vejez. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Hola, buen día. A mí me desconcentró. Yo estaba en un chilimameo, no me pasó nada. Y el teléfono presenté en la pantalla. La llamada y trato de la esposa. Siempre bueno, ¿eh? Siempre. Escuché. Que la esposa lo llamó en medio del acto más activo. Ah, lo desconcentró. ¿Y tú no piensas venir? Buenos días. A mí me desconcentró como la barriga que me vi, como que me miré como el espejo así. Ay, Dios, me desconcentró de nada. Tú sabes que una vez yo estaba pensando, yo estaba arriba y yo nada más dijo, Dios mío, desde aquí arriba, desde allá abajo, me debe ver una papada feísima. No, perdí la concentración de una vez. Pues déjame decirte que yo me veo. Yo digo, pero brinco, diera gente por veces así. Yo me veo en el peor y yo, ay, qué bella. ¿Tú has visto una chapaleta que usan los camiones en la goma de trasera? Ah, sí, sí, sí. Así vi yo a una tipa que se le pusieron las tetas. Yo sé, yo, fami. ¿Así? No me importa. ¿Cómo ha maquiando? No he vuelto a sacar eso de mi mente. Y tal vez piensan en esas que se ven sexy. Esas imágenes a veces nos elevan a uno. Mi amor, mira al lado de mini Beyoncé. Déjame decirte. A mí tienen y mi amor que saca Beyoncé, tiene que venir a decirme que no, que ella no aguanta. Está muy bien, mi amor, está muy bien. Ah, no sé. Buenos días. Buenos días. A mí me desconcentró pensar que esa persona, otra gente, la tuvo a sí mismo. Y una vez me desconcentró. Eso no motiva más. Yo siempre pregunto. A mí me gusta que me cuenten. A mí no me gusta que me cuenten. Ay, a mí sí, que me detallen. ¿Qué te hizo? No. Dice este por aquí que lo desconcentró la niña que entró a la habitación y dijo, papi, dame leche. Y él dándole leche a su mamá. Qué lindo, qué lindo. La tuya va ahora. Déjame terminar con él. Buenos días. Esta te concentró en el sexo. Buenos días. Buenos días. Hola. A mí me pasó que yo fui a darle mantenimiento a una madre soltera. Ajá. Y en el repelpero, el wifi estaba en la habitación. Y hemos desconectado todo y ese niño ha entrado, toca esa puerta, que se fue el wifi. Yo no fui gente más nunca. Claro. Antes de gente fue el wifi. Me escriben aquí, una vez estaba en el acto y estaba el canal donde daban la lucha libre y anunciaron el regreso de Triple H. Tú supiste, está ahí. La emoción, la emoción. Son las 8.51 en La Vega, en el Cibao, en la capital y en toda la república, menos, no puedo decir en toda la isla porque en Haití es media hora menos. Una hora menos. Una hora menos, eh. Eso es para diferenciarse de nosotros. La misma isla, dos países con las ondas diferentes. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.